Muy buen día. Frente al compromiso que hemos asumido con el país de llevar adelante un proceso de diálogo nacional y en atención a la convocatoria que hiciera tanto el Presidente de la República, don Carlos Alvarado, como el Presidente de la Asamblea Legislativa, don Eduardo Kruxen, estamos a minutos de iniciar la segunda sesión en la cual compartiremos con las distintas organizaciones que se han hecho parte de este encuentro y en la que atenderemos los acuerdos derivados de la sesión del pasado viernes. Hay que recordar que el pasado viernes tuvimos como acuerdo que cada organización recalcó la importancia y su compromiso de continuar con el diálogo nacional, adicionalmente de que bajo una síntesis de metodología o mecánica de funcionamiento. Cada una de las organizaciones volvería a discutirla con sus distintas bases o bien con las organizaciones que representa a efectos de hoy recuperar los aportes y entonces definir una metodología final que nos permita también el día de hoy plantear el inicio de las discusiones a los temáticas de fondo. Es así como se ha estructurado la agenda de la sesión de hoy, buscando esos dos objetivos, concretar la mecánica de funcionamiento y definir la fecha en la cual iniciaremos las discusiones de fondo sobre los dos ejes planteados en la convocatoria de este espacio de diálogo. Me refiero a crecimiento económico y generación de empleo, así como la atención de las finanzas públicas. En esta lógica, esos dos grandes ejes probablemente, y eso tendremos que verlo al final de la sesión y con los aportes de las organizaciones, probablemente deriven en algunos temas más concretos. No obstante, tenemos muchas expectativas de que al final de esta tarde podamos anunciarle al país cuáles son los resultados de esa mecánica y cuál es la fecha en que estaremos dando inicio a esas discusiones ya por el fondo. Vamos a iniciar con el periodo de consultas. Tenemos tres consultas. Iniciamos con Gabriel Cordero, de Noticias Repretel. Buenos días a los dos. Señor Ministro de Comunicación, hace una semana cuando estuvimos aquí, bueno, la semana pasada se notificó a Gerardo Corrales que había hecho una propuesta para reducir el gasto. ¿Qué tiene que ver esto con esta mesa de diálogo? Y lo segundo, ¿va a atender el presidente de la prensa? ¿Cuándo se va a abrir el diálogo también para que los costarricenses por medio de los canales de comunicación puedan tener acceso a él y hacer las preguntas en esta crisis que tenemos? ¿Funciona este micrófono? Don Gabriel, el señor Corrales hizo una publicación en sus redes sociales señalando, aclarando, que él pidió a los notificadores que le trajeran el documento aquí. Eso es lo que tiene que ver. Si una persona pide que le lleguen una notificación a un lugar y se la llevan, pues la persona es la que generó la notificación en el lugar. Eso es lo único que tiene que ver una cosa con la otra. Cada quien tiene que dar las explicaciones a las autoridades que son pertinentes y si pide que se lo notifique de un lado, pues las autoridades hacen eso simplemente como una cortesía. En cuanto a lo demás, el presidente atenderá los medios oportunamente. Tenemos planeado hacer algunas cosas a ese respecto y las daremos en el momento oportuno. Continuamos con la colega Cristina Hidalgo del medio ameliorueda.com. Muy buenos días. Gracias. Buenos días. Son dos consultas. Bueno, los sectores que hemos logrado entrevistar antes de entrar dicen que esperan que hoy sea un día más productivo. Esa es la expectativa de ustedes. Digamos, bueno, ya explicaron que quieren cerrar metodología y eso, pero a nivel, digamos, general, quieren que se logre algo, digamos, poder salir y anunciar. Empezamos tal día, o sea, que sea más productivo como lo indican ellos. Y según don Agustín, con respecto al tema de la ausencia del presidente, muchos analistas indican que ese es uno de los momentos más críticos y que hay una ausencia muy grave del presidente. Esta tensión oportunamente, ¿a qué se debe la ausencia? Más bien le consulto, ¿a qué se debe la ausencia del presidente en momentos donde la opinión de él es muy importante? Porque hay muchos sectores metiendo ruido y hasta proponiendo mecanismos con superministros y cosas así que pueden generar más ruido y aumentan al no tener un presidente presente. El día viernes fue altamente productivo. Por mucho tiempo, algunos actores… Por los micrófonos, para que todos pasen. Déjeme empezar al revés, entonces, para que después pasen los micrófonos con tranquilidad. Mire, el presidente va a estar hoy aquí, todo el día. Eso no es un presidente ausente. Eso es un presidente presente. Ah, eso es otra cosa. Entonces, déjeme terminar. El presidente estuvo el viernes aquí en el diálogo, todo el día. El presidente todos los días está trabajando en atención de la pandemia, en atención de los temas de diálogo. Ayer tuvimos como tres reuniones respecto a este tema y demás. Eso está haciendo. En cuanto a la atención de la prensa, como ya dije, oportunamente haremos algunas cosas al respecto y en ese momento lo vamos a hacer, no antes. Vamos a continuar. ¿Puedo pasar los micrófonos? Sí. Sí, porque le falta la pregunta. Voy a pasar el micrófono de don Agustín para las redes sociales que también están siguiendo la transmisión. Este creo que sí está. Hola, hola. Mencionaba que el día viernes fue altamente productivo. Por primera vez, algunos sectores que tenían mucho tiempo de no encontrarse estuvieron juntos en un mismo recinto hablando de los problemas que afectan a nuestro país. No obstante, tenemos claridad y creo que es una responsabilidad compartida de todos los actores que están en el diálogo de entender que la bola no se puede patear y de que hoy debemos llegar a una concreción en relación con la mecánica de aplicar y también con una clara programación, al menos en temas generales que debamos abordar en las próximas semanas para dar los resultados esperados en el plazo que se ha planteado a finales del mes de noviembre. Continuamos con Sofía Chinchilla de La Nación. Estoy gustando. Buenos días a los señores ministros. Quería saber si a esta hora, al inicio de la jornada, ustedes tienen confirmados, digamos, la lista de los representantes oficiales de cada uno de los sectores que van a estar dialogando. Están ingresando todavía. Los nombres específicamente de las personas. Están ingresando todavía. El listado de los representantes están todavía ingresando, algunos de ellos, así que habría que nada más esperar a que se complete. No obstante, si tenemos confirmaciones de aproximadamente 60 organizaciones que estarán hoy acá, es realmente una convocatoria importante, así que tenemos que dar chance a que terminen de ingresar algunos de ellos, incluso probablemente después de la hora de inicio. Gracias. Y quisiera saber si en el caso de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular tienen confirmada la persona que los estaría representando. Tengo que pasar los micrófonos, yo se los voy a contestar. No, no la tenemos. Anoche ingresó una carta diciendo que el presidente de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular que ellos se van a concentrar en su espacio y que entonces van a seguir trabajando en eso y que quedan atentos al desarrollo del mecanismo, que agradecen al gobierno la apertura al diálogo y demás. Supongo que se la facilitaron, pero si no, yo se la facilitaré inmediatamente. En ese sentido, es muy llamativo que la carta tiene fecha 23 de octubre. 23 de octubre, yo revisé, es la semana pasada. La invitación fue enviada el lunes. Pero eso debe ser posiblemente algún error a la hora de poner la fecha. ¿Y ustedes cuentan con la participación de esta organización en algún momento o queda descartada? No, para nosotros están invitados y todas las personas que están invitadas, todas las organizaciones que están invitadas, todos los entes que han sido invitados son siempre bienvenidos. Si alguien decide participar o no participar en una sesión determinada, puede o no puede hacerlo en un momento determinado. Y eso claramente corresponde a la persona o a la organización y a su invitación, pero ninguna invitación es cancelada. ¿Y podrían integrarse a alguna organización, digamos, si ya el diálogo está iniciado? Digo, como en algún momento no está votado el proceso. Eso es difícil, la convocatoria se hizo procurando una amplia representatividad y demás. Hay que ver las circunstancias y demás, pero se ha partido de una lista, porque esto es un proceso, como señalaba don Juan Luis, esto empezó el viernes, la gente llega a unos acuerdos, conoce unos elementos, hoy está la gente, entonces si yo llego dentro de tres semanas, pierdo el resto del proceso, es muy difícil la incidencia. Cerramos con Oscar Ugarte, semanal de la universidad, le robamos el concreto, ya que son las nueve y los jerarcas deben iniciar el diálogo. Gracias, buenos días. Dos consultas. Algunos representantes de algunos sectores nos decían que esperaban definir hoy la metodología de votación para las propuestas. ¿Tiene el gobierno alguna propuesta al respecto de esto de las votaciones? ¿Cómo se haría? Y la segunda es que en el primer intento de diálogo, que fracasó con el Estado de la Nación como mediador, se criticó esta decisión de que si no se llegaba a un consenso, el Poder Ejecutivo podía decidir qué era lo que se iba a hacer. ¿Cómo han hablado? ¿Qué dice el gobierno respecto de esto? ¿Se mantiene también esta opción? Y vamos a incluir de una vez las consultas de la compañera Rita. Adelante. Quería consultar respecto a las personas que han participado, han rechazado, además del Banco Popular, ustedes han recibido alguna otra notificación de organizaciones, sectores que han desistido de participar el día de hoy. Y respecto, nada más para aclarar lo que decía don Juan Luis, entiendo que entonces hoy sería la última sesión previo a arrancar el diálogo ya multisectorial y si se manejaría una dinámica parecida, si se está planeando una dinámica parecida, incluso si serían acá mismo en el Estadio Nacional. Hasta este momento la única respuesta que hemos recibido en esa línea es la que le indiqué. No tenemos ninguna otra organización. Nada más la votación y el otro tema era... La oportunidad o la opción de eventos que tenía el Poder Ejecutivo si no se llevaba a un acuerdo entre los casos. En relación con la forma en cómo se van a construir los consensos que deben consignarse en un informe final, pero también en la cual deben registrarse los disensos, habrá una discusión hoy. Es una de las preguntas que está abiertas a los aportes. Sí quiero decir que nosotros apostamos porque podamos encontrar un método en el cual no exista necesariamente una votación nominal y con eso tratar de más bien acercar posiciones alrededor de acuerdos concretos y si hubiese necesidad de consignar que hay un tema en el cual no hay acuerdo, simplemente se consigne. En ese sentido, lo que queremos es generar un espacio de confianza donde incluso no haya ni posibilidad de veto y en el cual tampoco hayan perdedores o perdedoras. Aquí estamos realmente tratando de identificar cuáles son aquellos temas en los que Costa Rica se pone de acuerdo y a partir de eso realizar un informe con medidas de consenso. No obstante, insisto, esta discusión que en términos generales debe cumplir esos principios, deberá ser detallada justo en la discusión del plenario que daremos el día de hoy. En relación con la opción de veto, a diferencia de la metodología anterior en la cual no sólo el hecho de las votaciones, sino el hecho de las participaciones, existía un mecanismo de veto en esta metodología que se está planteando y en el espíritu con el cual el Gobierno de la República ha convocado este espacio de diálogo, no se visualiza un mecanismo de veto. No obstante, el Gobierno de la República, y esto lo ha mencionado el presidente así, no renuncia a sus potestades que tienen razón de resolver problemáticas del país que en este momento nos aquejan, como lo es la pandemia, el consecuente desempleo, la afectación del ingreso de las familias y la situación que al final se nos ha visualizado en un crecimiento de la pobreza. En función de eso, dos temas que se están abordando acá, crecimiento y generación de empleo y sostenibilidad de las finanzas públicas, deben brindar una serie de alternativas que tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo serán planteados, pero no se renuncia también a las potestades que tiene en este caso el Poder Ejecutivo. Damos por concluida esta atención de prensa. Agradecemos al Ministro de Comunicación, al señor Agustín Castro, al Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo de Limas, el señor Juan Luis Bermúdez. Muy buenos días.